I am a rockstar I am a rockstar, rockstar Follándome una baby pornstar I am a rockstar, rockstar Follándome una baby pornstar I am a rockstar, rockstar Follándome una baby pornstar I am a rockstar, rockstar Follándome una baby pornstar La criminal family respalda este rapero Poseído por los cueros, fama, dinero En tu clica pura boca me la chupan los terceros Pero con las mismas ganas de comer el mundo entero Tengo ansiolíticos en el ropero La fama es una puta y como me encantan las cueros Enganchada en mi lopeta mientras me dice te quiero En mi mano derecha, en asiento delantero Y la paranoia a veces me consume La amaría hasta que sienta que me abrume Todos los días echándome su perfume Un tiburón contra tu fucking cardume Hey, solo son negocios La que viví a la farmacia porque me convertí en socio Hacer esto no es tedioso Aprendí a diferenciar entre amigos envidiosos I'm a rockstar, rockstar Follándome una baby pornstar Y I'm a rockstar, rockstar Follándome una baby pornstar Y I'm a rockstar, rockstar Follándome una baby pornstar Y I'm a rockstar, rockstar Follándome una baby pornstar ¡Suscríbete al canal!